Saludos compañeros en estudios, amable de la audiencia de Enlace de Noticias, a esta hora en el barrio La Paz, en la Polideportiva, con Wilson Echeverry, se cumple aquí la premiación, el cierre, la clausura de lo que ha sido Copa Radiólogos Asociados Barranca Bermeja-SAS. Wilson Echeverry, el paisa, cuéntenos de qué se trata esta Copa de Radiólogos. Sí, muy buenas a todos, muy agradecido con la empresa de radiólogos asociados Barranca Bermeja-SAS. Dice, primero, tener un respaldo para el deporte, tener nuestros niños, un aplauso para radiólogos, tener un respaldo que podamos fortalecer la vida de nuestros niños, despertar la alegría en ellos, el deseo de vivir, levantar la autoestima y sobre todo, que estén ocupados en cosas buenas a través del deporte. Las premiaciones, espectaculares, excelente, herramientas para que ellos estén ocupados en cosas buenas. Siempre estamos buscando quién nos respalde para el trabajo social deportivo. Siempre estamos buscando que ellos estén en cosas buenas, que a través del deporte realicemos cosas importantes para que los niños estén en el camino a la buena vida y se den cuenta que a través del deporte podemos lograr muchas cosas más. Gracias a quién. ¡A Radiólogos! ¡Un aplauso! Bueno, ¿qué te parece esta experiencia de esta Copa Radiólogos? Bien, bien, que así los niños en el deporte no pueden estar en las drogas ni en la calle ni nada. ¿En qué deporte has platicado? ¿Las disciplinas o cómo te has caracterizado en este torneo? Bien, bien, ahí jugamos kikebol, balomano y micro. Me llaman la atención kikebol porque es un softball con los pies, ¿cierto? Sí, es softball con el pie. Ah, muy bien. Entonces, esta es la actividad que se cumple de premiación. Ya vamos a estar en ella, esta clausura de los torneos de Copa Radiólogos Barranca Bermeja-SAS. También tenemos, ¿cómo te llamas? Wilfrán Aparicio. Bueno, ¿cómo te ha parecido todo este torneo? Bien, porque hemos jugado muchos deportes que no habíamos jugado antes. Hemos aprendido mucho, como el balomano, yo nunca había visto ese juego. Kikebol sí lo había jugado, pero no a profundidad. Ya sabemos jugar muy bien el juego, ya sacamos sets muy largos. Y me ha parecido una experiencia muy buena, ya que también he conocido a muchos compañeros que ahorita están jugando conmigo. Y me ha parecido excelente, gracias a radiólogos asociados. Muy bien. Tenemos una niña. ¡Aplausos! ¿Cómo la llama la niña? ¿Cómo te llama? Surya Manuela Floriano Morillo. ¿Cómo te parece esta actividad que estamos cumpliendo aquí? Muy bien. ¿Qué ha jugado? ¿Tú ha jugado todo? ¿Qué bolo y todo? Muy bien. Esa es una niña. ¿Por qué no traemos premiación? ¿Entregamos otro más? Entreguemos algunos premios para ya cerrar esta información, de esta bonita nota con niños del Barrio La Paz y este esfuerzo que hace Radiólogos Asociados Barranca Bermeja. Un premio rápidamente porque ya terminamos este informe que estamos haciendo desde la cancha polideportiva del Barrio La Paz con niños. Paisa, una entrega rapidito y ya... A ver, Simón. Esta es la manera como premiamos nuestros niños deportistas con herramientas para que estén en cosas buenas. ¿Agradecimiento a quién? ¡Radio La Paz! El equipo campeón se lleva sus locos, sus importantes premios para el deporte. ¿Cómo llama tu equipo? Se llama Radiólogos. Se llama Radiólogos, muy bien. ¿Estás contento con esta premiación? Sí, señor, porque acá nunca habían traído a un profesor que nos enseñara estos deportes. Nosotros solo sabíamos jugar fútbol. No conocíamos el balomano ni el softball. Muy bien. Esta es la información que se genera entonces desde el sector norte de Barranca Bermeja. ¡Un aplauso! Cancha polideportiva del Barrio La Paz. Continúen ustedes con más noticias. Buenas tardes.